Bien, estamos de regreso tal como prometimos, son unos minutitos nomás de pausa, son las 8.5 minutos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio ¿Qué piensa? Bueno, ya empezó el debate, todavía no se presenta el proyecto, pero el tema de la reforma previsional está ahí, ¿no es cierto? En la agenda mediática, para conversar sobre este tema, tenemos contacto con el diputado de la Democracia Cristiana, diputado por el Distrito 8 y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, Alberto Undurraga. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, buenos días Juanita, buenos días Claudio. Diputado, efectivamente ya a estas alturas está, uno escucha en los medios la discusión sobre lo que sería la propuesta de reforma previsional, a pesar de que todavía no se ha presentado. Entre los tópicos que más se discuten está el tema de a dónde van a ir los recursos adicionales, en este caso la cotización adicional que sería de parte de los empleadores de este 6%. ¿Han conversado ustedes ya con algunas autoridades de gobierno respecto a esos temas o todavía no tienen ningún encuentro al respecto? Reuniones formales no han habido desde hace ya bastante tiempo, sin embargo conversaciones telefónicas y algunas conversaciones más de intercambio de opiniones, esas sí han existido. Yo diría que aquí antes de hablar de los temas de la contingencia, esto de qué pasa con el 6% adicional, yo creo que tenemos un deber como país. Hay dos gobiernos, los dos gobiernos anteriores han enviado reformas de pensión al Parlamento y no han logrado el acuerdo. Yo fui ministro del gobierno de la presidenta Bachelet, enviamos el proyecto de pensiones, no tuvimos los votos en el Parlamento, no se aprobó. El gobierno siguiente, bueno, el presidente Piñera también envió su proyecto al Parlamento, no tuvo los votos y no se aprobó. Entonces, esta realidad, producto de visiones muy distintas respecto a qué hacer con las pensiones y el no llegar a acuerdo, lo que hace es que no mejore el sistema de pensiones y por lo tanto no mejore la pensión a la gente. Y mi rol como presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el rol que me ha autopropuesto, es contribuir a que haya un acuerdo. Esto significa que las distintas partes tienen que ceder. Entonces, a partir de ello es que yo miro lo del 6%, a partir de ello es lo que yo miro del sistema más general, a partir de ello es lo que yo miro lo de la solidaridad, el financiamiento tripartito, la libre elección. Y creo que eso es bien fundamental, porque hay visiones muy encontradas, hay una visión, la visión más de la derecha, si lo ponemos así, que quiere solo capitalización individual, solo lo que existe hoy día en el fondo. Y la visión más de la izquierda, si lo ponemos así, por supuesto en todo esto hay puntos intermedios, pero que solo quiere un sistema solidario. Y la verdad es que esos dos puntos no tienen, son totalmente distintos, y eso es lo que ha significado que no ha habido acuerdos las veces anteriores. Lo que yo creo, lo que yo creo es que tenemos que trabajar en un sistema mixto, que tenga una parte de capitalización individual, con libre elección, con heredabilidad, una parte, pero tenga también una parte solidaria, solidaria para apoyar a los actuales jubilados y mejorar las pensiones ahora, de forma inmediata, y de la misma forma para apoyar a las mujeres que tienen tres desigualdades, al menos, ¿no? Tres desigualdades. Uno, ganan menos, muy justo. Hay una ley de igualdad salarial, pero finalmente igual ganan menos, muy justo. Dos, tienen más lagunas por los cuidados, por el machismo, tienen más lagunas, por lo tanto cotizan menos. Y tres, lo que es una buena noticia para las mujeres, porque tienen mayor esperanza de vida, significa que se les divide por más años la pensión. Resultado, tienen menos pensiones las mujeres respecto a los hombres. Entonces, por eso necesitamos solidaridad en dos dimensiones, para inmediatamente mejorar las pensiones con los actuales jubilados, y también para apoyar a las mujeres. Entonces, juntando esos dos elementos, después viene la discusión de qué porcentaje para cada uno, pero aquí hay una cosa conceptual anterior, de que este sistema, para que resulte, para que tenga financiamiento y para que tenga acuerdo en el Congreso, creo que requerimos esos dos elementos, que haya un elemento de capitalización individual y que haya un elemento solidario. Y a partir de ello, ver si nos ponemos de acuerdo en el Congreso, que es un poco la pega que yo quiero impulsar. Diputado, bueno, buenos días. Y efectivamente usted ve factible que incorporando estos dos elementos, el de la capitalización individual y el de la solidaridad, se pueda llegar a un acuerdo, porque efectivamente lo que uno vio, o lo que ha visto en las discusiones anteriores, es que hay un sector importante en el Congreso que es bastante intransigente respecto al tema de la solidaridad. Te escucho muy bajo, Claudio. ¿Ahí me escucha o no? Creo que está sin sonido. Le voy a repetir la pregunta de Claudio, diputado, y se refiere justamente a si hay posibilidad de llegar a algún acuerdo tomando en consideración la intransigencia de algunos sectores respecto justamente a estas cotizaciones adicionales, a lo que podría pasar con ellas y a dónde podrían ser destinadas. Yo creo que sí, yo, a ver, el acuerdo no tiene que ser unánime, ¿no? El acuerdo tiene que ser lo suficientemente amplio para construir una mayoría, para aprobar esto. Por lo tanto, yo, primero, en ese marco, creo que sí podemos llegar a un acuerdo. Segundo, creo que lo que ayuda a lograr un acuerdo es, más que preocuparnos respecto a qué porcentaje cada uno, ir a cuál es el origen de los fondos. Entonces uno puede decir, y lo que estamos proponiendo nosotros, es decir, mire, si los fondos vienen de los trabajadores y trabajadoras, que sean 100% los trabajadores y trabajadoras, que sean con libre elección respecto a dónde invertirlos, y que tengan heredabilidad, porque eso son los trabajadores. Pero que los fondos que vengan de las empresas, de las empresas, la verdad que no es exactamente el mismo criterio. El criterio es que ellos sean fondos solidarios. ¿Para qué? Para mejorar inmediatamente las pensiones a los jubilados y para apoyar a las mujeres que tienen estas tres desigualdades que hablaba antes y a partir de ello tienen menores pensiones, ¿no? Entonces, si nosotros en vez de fijarnos en los porcentajes, decimos, ¿quién es el que cotiza? La cotización de los trabajadores y trabajadoras que vaya a fondo individual, cotizaciones de las empresas que vaya a fondo colectivo. ¿Por qué este principio puede ser importante? Porque hoy día son seis puntos, pero mañana van a ser dos más, tres más, cuatro más, vamos a llegar hasta 20 en algún momento, que son los países de la UD. Entonces, si uno fija un principio, este principio puede hacer más fácil los acuerdos hacia adelante. Y yo creo que por ahí puede ir algo del acuerdo. Y también remontarnos a lo que fue el último proyecto que se presentó en el gobierno anterior, ya una parte de la derecha se abrió a que haya algo solidaridad. Recordemos que en la Cámara de Diputados anterior se llegó a un acuerdo que de los seis puntos, tres fueran a seguridad, perdón, a solidaridad. Y por lo tanto ya hay una parte de la derecha que se ha abierto, claro. Tres, no, el seis por ciento, pero ya hay una parte que se ha abierto. Por lo tanto, creo que hay elementos para lograr un acuerdo. Y por el otro lado, por el lado más de la izquierda, que no quiere capitalización individual, aquí es tarea del gobierno, porque el gobierno, por lo que ha trascendido, va a tener un elemento de capitalización individual. Es tarea del gobierno, explicarle a su coalición por qué es necesario que haya una parte de capitalización individual. Mi diputado, da la sensación de que el tema del diez por ciento de capitalización individual está instalado, instalado culturalmente dentro de la sociedad chilena en términos de que este es mi plata, ¿no? Para los que somos más viejos, a uno le llama profundamente la atención eso, porque vivimos en otra época donde la previsión era efectivamente solidaria. Pero ya está instalada. Y dejemos, eso es como dice usted, ya. Pero respecto a la cotización adicional que pondría el empleador, algunas voces han señalado que para los efectos el empleador no cotizaría si no tuviera un empleado. Y que, por lo tanto, como el empleador cotiza en función de ese empleado, esa plata también sería del empleado y debería ir a su fondo individual. ¿Qué dice, qué señala o qué piensa usted respecto a ese argumento? Yo le diría a la gente que no quiere tener solidaridad en el sistema que lo diga derechamente. Que lo diga derechamente. Que no busque estos argumentos más alambicados respecto a, es que mire lo que pasa. Es que en realidad, en realidad, a pesar de que lo financia el empleador, aunque sea a costo de la empresa, aunque en realidad igual es del trabajador, empiezan a construir argumentos. Y si no quieren la solidaridad, que lo digan derechamente. Yo creo que en democracia es legítimo tener distintas opiniones. Y si alguien no quiere solidaridad, que lo diga. Pero que lo diga, no que invente este tipo de argumentos. Yo creo que el sistema sí tiene que tener solidaridad. Creo que en buena parte del mundo tienen financiamiento tripartito, tienen financiamiento del Estado, que hoy día existe, la pensión garantiza universal, financiamiento de los trabajadores y trabajadoras, que hoy día existe este 10%, pero también financiamiento de los empleadores. Y eso no existe en Chile, por eso es necesario el financiamiento de los empleadores. Y el hecho de que sean los empleadores da la posibilidad de que con ello hagamos la solidaridad. Entonces, yo soy partidario de que esos recursos se usen en solidaridad. Creo que además es necesario que haya solidaridad. Porque hoy día hay una generación que está jubilada y la próxima a jubilarse, que finalmente pagaron el costo del cambio de sistema. Porque no recibieron el sistema antiguo y recibieron los problemas del sistema nuevo. Entonces, a esa generación hay que ayudarla. Hay que ayudarla y por eso la solidaridad con los actuales jubilados. Y además, lo que hemos señalado ya respecto a las mujeres. Por lo tanto, si hay gente que no quiere tener solidaridad, que lo diga derechamente, creo que es más honesto desde el punto de vista del planteamiento. Y a partir de eso que tengamos la discusión en el Congreso. Yo soy de los que creen que sí tiene que haber solidaridad con cargo al financiamiento de las empresas. Estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana por el Distrito 8, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alberto Undurraga, a propósito de esta reforma previsional impulsada por el gobierno y que ya debiésemos conocer más en detalle durante el mes de agosto. Finales del mes de agosto se dice que va a ser la presentación de este proyecto. Pero aquí ya conocemos algunas luces respecto de cuál va a ser su contenido. A propósito de lo que comentaba Juanita, diputado, efectivamente, las críticas que han provenido desde Chile, vamos particularmente desde un sector de la derecha, apuntan al tema de la heredabilidad. Pero cada cierto tiempo van surgiendo diferentes argumentos para impedir el avance de cualquier tipo de reforma o cambio en el sistema. Usted lo decía claramente. Sería mejor que quienes están en contra de la solidaridad lo digan expresamente y no tener que finalmente recurrir a este tipo de argumentos. Y la pregunta que le quería hacer, diputado, es por qué efectivamente hay un sector tan renuente a cualquier tipo de reforma al sistema, pese a que la evidencia indica que no sirve para el rol que supuestamente tiene que cumplir de entregar seguridad social a los jubilados. Y respecto del fondo, finalmente, de todo esto, que es la forma en la cual las AFP trabajan entregando capitales, finalmente, al sistema económico. ¿Cómo ve esa relación que finalmente se da y que impide que se avance en esta materia, finalmente? Primero, yo distinguiría que hay dos derechas. Hay una derecha que definitivamente no quiere solidaridad, que quiere que vaya todo al componente individual. Y hay otra, por las declaraciones que uno lee hoy día en la prensa de hoy día, y hay otra que lo que discuta es el monto, ¿no? Que no vaya el 6% en una parte sí, en otra parte no. Por lo tanto, uno ve también en la derecha dos posiciones. Primero, respecto a yo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de ese pensamiento? Bueno, yo no soy el vocero de ellos. Entonces, yo creo que son más bien ellos los que tienen que explicar por qué no quieren solidaridad. Yo más bien pienso lo contrario. Y pienso que dice, mira, hoy día tenemos una desigualdad en distintos aspectos de la realidad nacional. Yo he estado jugado por la desigualdad territorial y cómo la enfrentamos y el número de carabineros por habitante, que es muy injusto. Tenemos menos carabineros en Maipú y en Quilicura que en Los Condes, por ejemplo. Una desigualdad. Otra desigualdad de género. Otra respecto a las mujeres, respecto a los hombres. Otra desigualdad en los accesos a los distintos servicios. Bueno, también tenemos desigualdad en los sueldos. Y la desigualdad en los sueldos significa que si es solo cotización individual, esto se va a mantener en el tiempo durante las pensiones con una gran desigualdad en las pensiones. Por eso, entonces, es necesario que haya solidaridad en materia de pensiones para corregir esa desigualdad y para que las pensiones sean mejores y nos acerquemos a pensiones mejores ahora, ¿no? Entonces, yo pienso yo, la gente de la... hay gente de la derecha que cree que no, que más bien lo que hay que hacer es que esto sea solo con capitalización individual. Yo creo que es una mirada equivocada. Pero bueno, es parte de la democracia tener distintas opiniones. Por lo tanto, ese es mi punto. Y respecto al mercado capital, para ir a la otra parte del... Yo creo que nosotros tenemos que tener un sistema de capitalización individual, pero con un sistema, con una arquitectura institucional distinta a la actual con las AFP. Lo que nosotros estamos proponiendo y por lo que uno percibe algo de eso ahí en la posición del gobierno, todavía no la sabemos a ciencia cierta, pero por lo que uno percibe, lo que nosotros estamos proponiendo es que las funciones que hacen hoy día las AFP se separen en dos. Hay una función de administración que tiene que ver con la cobranza, con la recaudación, con el pago, las pensiones, pero sobre todo con la asesoría al usuario, con orientación a la persona que hoy día las AFP no lo hacen bien. ¿Por qué no lo hacen bien? Porque, como tú bien decías, Claudio, las AFP están orientadas al mercado capital, están orientadas a las platas. Y por lo tanto, esa función de administración a nuestro juicio debiera hacerle al Estado a través de un ente público, autónomo, prestigiado. Esto además es más barato porque en vez de tener cuatro oficinas por ciudad, habría una sola oficina por ciudad. Entonces es más barato para las pensiones, para los mismos afiliados, para los mismos usuarios del sistema. Y que la función de inversión de los recursos hayan gestores de inversión. Y los gestores de inversión públicos y privados que hayan públicos también. Y que cada uno elija. Y que cada uno elija respecto a la parte individual de las pensiones. Pero eso es lo que estamos proponiendo nosotros porque la verdad que a nosotros no nos parece mal que haya capitalización individual. Creemos que es necesario no solo para el financiamiento del sistema, sino que también para fomentar el ahorro a largo plazo. pero eso no puede ser todo el sistema y segundo, capitalización no significa lo mismo que administración y nosotros creemos que la administración debe ser pública de manera a tener una orientación al usuario, una orientación a las pensiones y además más barata respecto a lo que hoy día cobra la CFP. Diputado, usted ha tocado varios temas. Uno, el mercado del trabajo, ¿no es cierto? Que hace que en Chile tengamos las diferencias de ingresos y de sueldos muy notorias que finalmente redundan en las pensiones. Aunque las pensiones de aquellos que estuvimos prisioneros del sistema anterior daban lo mismo el sueldo, la pensión era en miserable igual. Porque ese es el resultado. Pero el mercado del trabajo por un lado, ¿no es cierto? Que en algún minuto tenemos que, me imagino, ir superando esas diferencias que llegan a ser groseras en algunos casos. Y por otro lado, el tema de cómo van a administrarse estos fondos. No sería demasiado complejo el tener una entidad que administrara lo que sería siempre una entidad a nivel nacional, ¿no es cierto? Pública, con independencia para administrar los fondos. ¿Y cómo podría en términos de formación, de educación del cotizante determinar y elegir quién le va a manejar la inversión, el capital? ¿No podría complejizarse demasiado eso? Sí, es un punto. Es un punto, Juanita, yo creo que uno de los argumentos que dan aquellos que no quieren que haya libre elección es que es muy compleja la toma de decisiones porque tomar la decisión de quién invierte y dónde se invierte es una decisión del todo compleja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un punto, Juanita, como tú lo señalas, yo creo que tenemos que incorporar en la reforma más regulación a los gestores de inversión, regulación respecto a la información, pero también regulación respecto a los cambios, ¿no? Porque esto de cambiarse de un día para otro de un fondo a otro fondo o de un gestor de inversión o una FP hoy día a otro, la verdad que se hace con información muy perfecta y claro, algunos han ganado, pero esto no puede ser una lotería, la seguridad social no puede ser una lotería que algunos ganen, otros pierdan. Entonces yo creo que hay que agregar bastantes elementos de regulación en esa línea. Ahora, yo me hago la pregunta al revés. ¿Por qué no dejarlo simplemente en el Estado? Porque alguna gente dice, ¿sabe qué? Tengamos capitalización individual, Alberto, estamos de acuerdo, pero que el Estado defina dónde. Yo digo, no, eso tiene un peligro hacia adelante. ¿Cuál es el peligro que tiene hacia adelante? El riesgo, porque la otra, el que elija cada una de las personas tiene el riesgo que tú señalabas, Juanita, tiene toda la razón, por eso tenemos que mejorar la regulación. Pero que elija el Estado tiene un riesgo hacia adelante. El riesgo es que en algún momento, en algún gobierno, de cualquier signo político, pesque esos recursos que son de capitalización individual y los pase a reparto y finalmente terminen, no sean de las personas como es el diseño original, ¿no? Esto lo hemos visto en otros países. Lo hemos visto en otros países. Entonces, nosotros creemos que ahí hay dos riesgos. Es un análisis de riesgo finalmente. Si es que las personas son las que optan, tenemos un problema que no está toda la información. Si es que el Estado es el que opta, tenemos el riesgo que el día de mañana el Estado pueda tomar esos recursos y los lleva a reparto. Esos son los dos riesgos que están arriba de la mesa. Yo soy partidario de que sea con libre elección y que abordemos esos riesgos a través de una regulación más estricta a los gestores de inversión. Creo que ese es el camino. Bueno, esa es la discusión en todo caso que vamos a dar en el Parlamento, pero eso es un tema para nosotros clave, clave, clave del sistema, que tenga libertad de elección en el componente individual. Y yo creo que en eso hay mayoría en el Congreso, ¿no? Que en el componente individual tenga libertad de elección. Bueno, diputado, vamos a ver qué va a pasar entonces con este debate, ya con la propuesta en la mano, probablemente en el mes de agosto y por cierto vamos a seguir conversando con usted, solicitando su presencia para poder ir analizando cómo se va desarrollando el trabajo ahí en el Congreso. Muchas gracias, diputado, que tenga un buen día. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Muy buenos días, que estén muy bien.